Vamos a tener la oportunidad de recibir en la revista Frecuencia 12 en esta jornada del lunes a un hombre que por naturaleza la vida le dio la luz en el extremo occidental del país pero que ha dejado de ser pinareño para desde esa punta del caimán hacerse más cubano y universal desde la música a partir de su formación allá por Pinar del Río. Bienvenido a esta revista Frecuencia 12, Raúl Paz. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Qué bueno que hayas venido a pesar de la COVID, a pesar de las limitaciones y a pesar de los pesares a compartir con los granmenses esta vigésimo séptima edición de la fiesta de la cubanía que no es la primera cubanía a la que tú asistes. No, no, he estado ya en varias, varias, tres, cuatro. Sí. Sí, es una fiesta que me encanta por lo que significa y que he tenido la suerte de poder participar muchas veces y siempre cuando me llamaron para esta cubanía hace rato que no estábamos trabajando la gente que hacemos espectáculos directos y me parece un gran símbolo que se esté abriendo un poco a la vida empezando con la cubanía así que quise estar aquí y dije que sí, que aquí estaría. Es también una parte de simbolismo, como dice Raúl, el hecho de que después de tanto tiempo en casa trabajando los músicos, preparando, estudiando, haciendo conciertos online, presentaciones a través de las redes sociales, pero el hecho de abrirse al público después de tanto tiempo y que sea desde Bayamo y en la fiesta de la cubanía, tiene verdaderamente, como dice Raúl Paz, un simbolismo extraordinario. ¿Qué has hecho entonces en todo este tiempo de impasa, Raúl? Bueno, trabajar mucho en casa, como decía, en el estudio. Bueno, ahora estamos escuchando la música de la telenovela que está ahora. Toda esa música se hizo en periodo de COVID, en periodo de cuarentena y sobre todo escribiendo mucha música, escribiendo textos y tratando de que, esperando que cambien los tiempos. Así hemos estado en esta cuarentena, como muchos de los artistas, como muchas de las personas que seguramente nos están mirando, que han tenido que tomar el tiempo y la paciencia para hacer mejores. Pero yo creo que aportó también eso, aportó estar más cerca de la familia, y aportó a tener un cuidado más consigo mismo, y fue lo que pasó. Hablabas de la música de la telenovela cubana Volver a Mirar, que se está transmitiendo en estos momentos por Cubavision. Y me dices que el tema de la novela forma parte de tu última producción discográfica, el disco El Puente. Sí, toda la música, en realidad. Toda la música de la novela hace parte, es el disco El Puente, por primera vez. Es la tercera vez que hacíamos la música de una telenovela con Ernesto Fiallo. Y esta es la tercera que hicimos, con la peculiaridad que las otras músicas de las telenovelas, de la banda sonora, eran cantadas por varios artistas. Y esta, por las cuestiones de COVID, primero, y después porque el disco se fue girando hacia algo más íntimo, las canto yo todas. Entonces, toda la banda sonora es El Puente. Tú sabes que eso me ha llamado la atención hace unos días, incluso conversaba en casa con la familia, y les decía eso. O sea, es una telenovela cubana donde toda la música está cantada por Raúl Paz. Por lo regular, en las otras novelas se utilizan varios intérpretes. Y en esta no, y ahora confiesas que incidió también la pandemia de la COVID-19. Claro, estábamos todos encerrados, era difícil ir a un estudio, había que hacerlo, así que la primera idea fue esa, bueno, Raúl, cántalas tú. Pero poco a poco también el disco se fue haciendo a la vez de la novela, de los personajes, pero se fue haciendo muy mío también. Así que por primera vez lo defendía como un disco mío que además es la música de la novela. Eran dos cosas a la vez y fue lo que pasó al final. Y volver a mirar, tiene una pequeña cuota también de Granma con la actriz Yudexi de la Torre, que interpreta el personaje de Sara. Y bueno, Raúl Paz se va a presentar en esta fiesta de la cubanía en Bayamo y Manzanillo, y ojalá puedan coincidir en alguno de esos espacios Raúl Paz y Yudexi de la Torre. Te presentas en Bayamo y en Manzanillo. ¿Cuándo van a ser las presentaciones? Bueno, estamos hoy y pasado mañana en Casa de Fiesta, aquí en Bayamo, y mañana vamos a estar en Manzanillo. A las 9 de la noche en el Teatro Manzanillo y a las 10 de la noche en Casa de Fiesta, tanto hoy como el miércoles para la clausura. Casa de Fiesta es un sitio que va a estar acogiendo el grueso de las presentaciones artísticas de la fiesta de la cubanía. Y el Teatro Manzanillo, ¿has estado ahí en otras oportunidades? Sí, sí, y me encanta. De hecho, estoy muy feliz porque no se sabía si íbamos a poder estar, y yo hice un esfuerzo ahí para tratar de estar porque me encanta ir ahí, he cantado varias veces, y me encanta el símbolo de ese teatro y de todas las grandes cosas que han pasado ahí, y me gusta mucho la idea de poder ir ahí. Así que estoy feliz, y ya le digo a la gente de Manzanillo que mañana estamos ahí, que siempre con mucho cariño me acogen. Viene siendo, y hablando de simbolismo, Raúl Paz empezó esta conversación, no entrevista esta conversación, hablando del simbolismo, bueno pues, el Teatro Manzanillo está cumpliendo este año 165 años, y viene siendo simbólicamente, hablando de tu concierto, un regalo al Teatro Manzanillo. Sí, con mucho cariño, porque además siempre el público de Manzanillo siempre me ha acogido con mucho calor, como el público de Bayamo, por supuesto. Y era como venir a Grama, estar en Bayamo, y no cantar en Manzanillo, era como algo que me tenía hasta preocupado. Oye, y este programa se ve muchísimo allá en Manzanillo, así que ya lo saben los manzanilleros, se le quitó la preocupación a Raúl Paz, porque va a trabajar, va a cantar para su público manzanillero, mañana 9 de la noche en el Teatro de Manzanillo. Un abrazo a todos los manzanilleros que están viendo el programa, y los bayameses lo tienen esta noche y pasado mañana en Casa de Fiesta, siempre a las 9. No, Casa de Fiesta a las 10 de la noche. Ah, Casa de Fiesta a las 10. Manzanillo si es a las 9. Y Manzanillo si es a las 9 en el Teatro. Oye, Raúl, gracias por haber venido a Grama, gracias por estar en esta vigésimo séptima edición de la Fiesta de la Cubanía, gracias por venir a este programa en el que has estado también en otras oportunidades, y a nosotros nos llena de orgullo poder conversar contigo, y que esa conversación se multiplique en todos los televidentes que ven este programa. Hay una pausa musical, la vamos a tener de inmediato, y de regreso voy a atender algunas felicitaciones que tenemos acá. Gracias Raúl, cuídate mucho, y te vamos a seguir esperando siempre.